¿No? Entonces, todavía hay acervos culturales que se siguen arrastrando, ¿no? Por ejemplo, lo más tradicional, que una mesa de cualquier hogar en donde una familia, una esposa, hayan tenido hijos e hijas, que las hijas terminen muchas veces junto con la madre, sirviendo de manera total, exclusiva y absoluta, no solamente al padre, sino a los hijos varones. Alcanzándoles el plato, repitiendoles una vez el plato, justamente en una segunda tanda, servido, y ellas comiendo al último. Y sobre todo la madre siendo la última que se sienta a la mesa, probablemente. Una cuestión demasiado que se ve prácticamente en muchos hogares del mundo, en la África subsasariana, en el mar, en el sueste asiático, y muchos lugares, y muchos países de América Latina, y el Perú no hay excepción. Por lo tanto, hoy ya se habla mucho de este primer tratado específico, CEDAO, del año setenta y nueve, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el Perú. La recomendación es que del año mil novecientos noventa y dos, el CEDAO aclaró que la discriminación contra la mujer, tal como lo define el artículo primero de la Convención, incluía la violencia por razón de género, que es esa violencia que lamentablemente está enquistada en muchas sociedades de muchos países del mundo, ya sea en ese caso árabes, musulmanes, de América Latina, en África subsasariana, y que se dice en el artículo primero de la Convención que incluye esta violencia de género, que es la violencia dirigida contra la mujer, porque es mujer, no necesariamente porque es persona, lo cual lo es, sino la violencia de la mujer simplemente porque es mujer, o que la afecta en forma desproporcionada, y que constituye ya una violación absoluta de todos los derechos humanos que le existen. Lo otro es la discriminación, que es una forma también de violencia contra la mujer. Entonces es eso, ¿no? Preferimos no contratar en el mercado laboral a mujeres en edad reproductiva de dieciocho, aproximadamente cuarenta y cinco o cuarenta y nueve años, creo que se ha probado ya, es el periodo máximo en donde se puede tener la esperanza de que una mujer pueda procrear normalmente. Por lo tanto, si esta mujer que tiene altas posibilidades de salir sin estado de gestación o de gravidez, va a pedir una baja de maternidad, en el caso de Perú cuarenta y nueve días antes, cuarenta y nueve días después, estamos hablando aproximadamente ya de catorce semanas, que puede acumular ahí su, en este caso, sus vacaciones pendientes de ese año, si es que está cronométricamente y cronológicamente controlando el periodo en donde va a dar a luz y adelantar las vacaciones el año que viene, puede ser que tengamos a una mujer en estado de gravidez que ha dado a luz o que va a dar a luz, que sea ausente del centro de trabajo o de la empresa privada durante cinco meses y medio. Cualquier jefe de personal que busque los ratios de productividad y eficiencia y no tener una carga laboral, lamentablemente, optaría en este caso por no contratar a mujeres sin edad reproductiva para evitar ese tipo de contingencias justamente laborales, en que la mujer con todos los derechos que le asistan, tengan que pedir la licencia que por derecho que tienen porque la mujer dentro de la especie humana lleva la carga de la reproducción de la especie y tiene que dar a luz, tiene que amamantar a los hijos y a las hijas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en nuestro país, es un reflejo que se lleva en el mercado de trabajo. El otro es el acceso a las mujeres a la justicia y es un drama urbano respecto a la justicialidad de la mujer en el mercado laboral, en el mercado de la justicia, en el acceso a la justicia. Buscando, se dice hoy día, y alentando, que se puede asegurar que los profesionales del sistema de justicia tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género. Y lamentablemente, aún habiendo profesionales del derecho, o en este caso, personas que forman parte del sistema de protección a la sociedad, como son la policía, y otros integrantes del sistema justamente de protección de protección de justicia, o administración de justicia, o investigación de los delitos, como son el Ministerio Público, y de otras entidades, muchas veces, inclusive, mujeres que integran, minimizan justamente el ámbito de la denuncia formulada por una mujer que probablemente, no necesariamente, tenga un nivel cultural muy bajo, o un nivel de instrucción mediano o inferior. Lo que simplemente, por el hecho de ser la mujer la que está denunciando un hecho de violencia, tal vez no le den la reiterancia, no le den la 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 importancia de vida, y traten de minimizar y reducir justamente la situación que quieren dar a conocer ante la autoridad. Entonces, eso es muy importante porque todo esto tiene que ver mucho con el tema de la justiciabilidad. Pero ¿cómo asegurar? La independencia, la imparcialidad, la integridad, la creatividad, credibilidad, de la judicatura, y la lucha contra la identidad? Cuando muchas veces se le atañe la carga de la responsabilidad a la mujer. Porque una mujer probablemente iba con un hijo con un ceñida, porque esta dama, esta señorita, para el que ambiente justamente iba vestida con colores muy, en este caso, fuertes, ¿no? Algunos dirían muy escandalosos, en tonos, en tonalidades, y por ese tipo de subjetividades manifiestan o ya dan una situación que esa persona, esa señorita, esa dama, esa mujer, daba signos de ser una persona que probablemente promovía o provocaba las situaciones que el cual fue finalmente objeto justamente. Por tanto, muchas veces se busca confrontar y eliminar todos los obstáculos que deberían tener a la participación de las mujeres como profesionales en todos los órganos de justicia, pero también no solamente eso, en todas las profesiones, y en todos los niveles de acceso a la justicia, de los cuasi judiciales, sobre todo aquellas mujeres que no tienen, por ejemplo, al castellano o al español como idioma materno. Mi idioma materno es el quechua, o son maraparlantes, o tengan justamente alguna lengua, justamente en este caso producto justamente de una comunidad nativa, una comunidad justamente ubicada específicamente en la región de la selva de nuestro país, y tiene que ver muchas veces también con esa situación de enfrentamiento cuando tienen su primer contacto con los proveedores de sistemas relacionados de justicia. Renuentes muchas veces a atender justamente a estas personas vinculadas justamente por su procedencia. Todos somos peruanos y peruanas, solo que estas personas proceden de una determinada circunscripción geográfica, territorial, no son de una parte justamente del país, específicamente de la capital, sino de una parte de una región, muy apartada de la república, en la parte oriental, norte, o sureste del país, y en una parte altoalmina, o y probablemente en una región en donde el castellano no sea el idioma predominante. Entonces, todas esas son las barreras que tienen que enfrentar justamente las mujeres en nuestro país. Pero este drama del acceso a la justicia, que es parte del marco informativo internacional con el enfoque del género, y que dice el Comité del CEDAN, y que ramina a los estados partes, incluso el Perú, es que podamos nosotros como país, como estado, y con los diferentes gobiernos de turno, ya que los gobiernos pasan, pero el estado Perú no es uno, y permanece perenne, adoptar medidas eficaces para proteger a las mujeres contra la victimización secundaria, y sus interacciones con las autoridades policiales y judiciales. Sí, la mujer fue producto de tocamientos, insinuaciones, pero muchas veces, en la autoridad policial, se burca y se reproduzca nuevamente, en el sentido de que muestre cómo puede, en qué parte exhiba, para conocer una forma ya invasiva, retrayendo justamente nuevamente a la memoria de la mente, generando un malestar psicológico, que puede tener un solamente social, antropológico, cultural, etnológico, sino también pudiese venir en el futuro, es mal que pudiese, adquirir inclusive hasta un tratamiento psiquiatra. Muchas veces considerar el establecimiento de unidades de género especializadas, dentro de la aplicación de la ley, los sistemas penales, y el enriquecimiento. No se trata de feminizar la justicia, por si acaso, o sea, que no, como son mujeres, no, no, todos somos iguales en derechos, en deberes y obligaciones, todos los ciudadanos del país, distintamente a nuestro género. Lo que se busca es que existan unidades de género especializadas dentro del sistema de administración de justicia, o de los integrantes del sistema de administración de justicia, en este caso, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, los asistentes sociales, los psicólogos, etcétera, dentro de la aplicación de la ley, dentro de los sistemas penales, y durante el nivel de enjuiciamiento. Eso es muy importante. Por lo tanto, si se está promoviendo esa recomendación general en el Perú, muy poco en el Perú se está avanzando con muy buenas intenciones, eso sí, para que haya un acceso adecuado de las mujeres en el Perú a la justicia peruana. Pero no solamente eso, se habla mucho sobre la violencia por razón de género contra las mujeres. Y es cierto, muchas veces se dice que son reproducciones de valores culturales. Ojo, la educación se da en casa, la instrucción se adquiere en el colegio, en la instrucción primaria, secundaria, en la educación técnica, en la universidad. Ahí no necesariamente brindan la educación. La educación se brinda y se imparte en casa. Y personas, no muy bien, con altos niveles de instrucción superior, pueden haber brindado muy buena educación a sus hijos. Y estos hijos son muy educados porque saben saludar, saben decir gracias, saben decir muy buenos días, muy buenas noches. Mientras que personas muy instruidas, másteres y doctorados en universidades peruanas, de extranjeras, no saludan y no se agradecen. Hay que diferenciar eso. Pero sobre la violencia de razón de género contra las mujeres, hay que garantizar que la autoridad responde adecuadamente y tiene que haber juicios justos, imparciales, oportunos, expeditos y con sanciones adecuadas. No decir que porque la mujer iba vestida con un color rojo, subido de tono, muy escandaloso según la tonalidad, provocó que simplemente la violaran. Más absurdo, más absurdo. Nadie se hable de la calle vestido como sea, de cualquier forma, no, con cualquier tipo de prendas, en cualquier estación del año, primavera, verano, otoño, invierno, con ese tipo de 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 situaciones que iba a encontrar justamente saliendo justamente de su hogar, o de su vivienda, o de su casa. Por lo tanto, se habla mucho justamente con relaciones con trabajos profesionales capacitados justamente en comprender e intervenir debidamente, pero altamente capacitados en todo tipo de estamentos, ¿No? No solamente improvisados, no solamente un curso de inducción de un par de horas, con un par de días, un curso de sobrevivencia e inmersión, que ya tenemos especialistas altamente capacitados para abordar la temática de la violencia por razón de género contra la violencia. Formar especialistas que puedan atacar, administrar, en este caso solucionar, abordar la temática de la violencia por razón de género contra la mujer, esto no, mucho tiempo. Porque a estas personas hay que prepararlas mental, psicológicamente, socialmente, antropológicamente, inclusive hasta lingüísticamente. Algunas personas tienen esa facilidad, bienvenidas para ellas, que son bilingües, trilingües, hay personas que hablan muy bien, no solamente el castellano, el español, sino el que dice y el aimar al mismo tiempo, ven por ellos. Y son cuadros y elementos muy importantes que esas personas han optado por trabajar dentro del estado y han terminado justamente calando en la policía nacional, en el estudio público, en el poder judicial, o trabajan como asistentes sociales, o trabajan justamente en la parte de la asistencia sanitaria, como médicos, enfermeras, o trabajar como psicólogas o psicólogos. Genial. Pero se busca garantizar la protección adecuada a los derechos de las víctimas, intervenir sin estereotipos de género, y tampoco que éstas puedan revivir el proceso de revictimización. ¿No? A ver, cuéntame cómo pueda detalle, ¿no? Recréate, vuelve a simular, piensa que lo estás viviendo. Dios mío, esa persona puede tener, pues, un problema psicológico que le puede generar una aflicción, un tránsito, la cual ya necesita justamente la asistencia y la terapia psicológica, no solamente momentánea, con estabilización, ¿no? Inclusive un acompañamiento psicológico profesional permanente durante un tiempo prolongado. Por lo tanto, hay recomendaciones generales de este comité CEDAW, ¿no? A nivel internacional. Se debe buscar atención en caso de violencia contra mujeres, que el Estado debe informar sobre toda la agilización ya dada, porque las leyes existen, pero como dice, la ley se cata, pero no se cumple, lamentablemente. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países, también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esta es la información respecto a la certificación, ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación, www.encap.edu.pe, todo en núcleo, todo corrido, sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías, ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios, simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador, puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú. ANNICAP, ¿no? 530-827-964-527-8600-527-6272-8334-193-924-007-6283-4276-8984-136-924-007-5276-843.922-7999-121-5263-428-2007-631-632-121-1212-1212-722-7272-2211-1212-2215-223-1211-2212-1212-5272-2211-1212-1212-2212-3221-2212-2218-2211-2212-2212-1212-211-1212-2212-2212-2212-4212-2212-1212-1